Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. Esta mañana el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se encuentra en medio del caos debido a una falla en los sistemas informáticos relacionados a una actualización de Microsoft. Esto ha provocado que los usuarios de algunas aerolíneas se vean afectados, ya que los vuelos internacionales han sido cancelados por el día de hoy, mientras que para las salidas nacionales el proceso de check-in es más tardado. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que Donald Trump no lo están informando correctamente sobre el tema migratorio, ya que las personas que se trasladan a Estados Unidos buscan mejores oportunidades de trabajo y no para transportar droga. Por este motivo le enviará una carta al candidato presidencial donde abordará temas de migración. La noche de ayer se registró un sismo de intensidad 7.4 en Chile. El epicentro se localizó en San Pedro de Atacama, muy cerca de la frontera con Argentina. De acuerdo con la información del presidente chileno Gabriel Boric, no se reportan heridos ni daños mayores. El gobierno de México, junto con la Financiera para el Bienestar, lanzan el programa Tandas para el Bienestar, el cual brinda un crédito de hasta 20 mil pesos para invertir en algún proceso o emprendimiento. Para más información se puede acudir a alguna de las sucursales de la Financiera para el Bienestar, antes conocidas como Telecom Telégrafos. Gracias por escucharnos, les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México.